¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de PES Liga Boliviana Hoy les traigo el uniforme del Club Guavirá Pero antes de empezar con la creación del uniforme Quiero pedirles perdón por estar sin actividad en el canal Estuve con mucho trabajo, no me dejaba subir los videos ni crear los uniformes Pero ya a partir de esta semana estaré otra vez en el canal con la actividad Y también en la página de Facebook Que les dejaré en la descripción Y bueno, con esto ya vamos a crear el equipo de Montero Las imágenes les dejaré en la descripción Los tres uniformes, el director técnico, el estadio y el escudo Descargan las imágenes, ponen una carpeta con el nombre WPS con mayúsculas Ponen en un flash Colectan en el Playstation Van a Administración de Datos Importar, Exportar, Importar Imágenes Y aquí importan las imágenes en el lugar adecuado Ahora nos vamos a Importar, Exportar Importar Equipo En el flash Seleccionan Guavirá 17.bin Aplicar datos de jugadores y plantillas Esto les dejará los nombres de los jugadores Con la nacionalidad y la edad correcta Que está actualmente en el plantel de Guavirá Hecho esto Nos vamos a la opción de Equipos Liga Boliviana Guavirá El nombre del equipo Guavirá Abreviatura G-U-A Esto ya vendrá con el archivo BIN Escudo Cargan la imagen Y pegan la imagen Color del equipo Rojo y blanco Aquí está el rojo Y el blanco Van a Estadio Local Estadio Local Estadio del Martingal Nombre del estadio por equipo Gilberto Parada Seleccionar imagen Seleccionan la imagen del estadio Opciones detalladas Tipo de césped Tipo 1 Color del campo verde Color de los asientos rojo Y las tres últimas opciones Las dejan con tipo 1 Ahora el equipo rival Sport Boys Estandarte Azucarero El equipo rival y el estandarte Ya vendrán con el archivo BIN Luego vamos a uniforme Informe titular Visitante Y del arquero Para los tres uniformes Pegar imagen Uniforme G Escojan la imagen La pegan Estampado Número Más 18 Más 7 7 blanco Un pantalón Izquierda Más 10 Más 14 Más 3 blanco Y así queda El uniforme local De Guavirá Segundo uniforme Aquí vemos Y el tercer uniforme Del arquero Aquí está El número blanco Y para el segundo uniforme La visita De color rojo Ahora vamos A director técnico Vamos a Guavirá Nombre del director técnico Le ponemos Bchica.h.antelo Nacionalidad Región Bolivia Crear imagen Ponen cargar Escogen la imagen Del director técnico Y ya aparece Y ya tendremos El director técnico De Guavirá Y con esto Ya tendríamos Al equipo de Montero Creado en el juego Ahí como pueden ver Está la formación La formación actual Con jugadores De Gualberto Mojica Y Carlos Saucedo Y bueno Antes de terminar El video Quiero mencionarles Que Para los que están Interesados En la liga boliviana Para la consola Playstation 3 Hay una página De Facebook Que se llama PES Liga Boliviana PS3 Donde podrás encontrar Todo lo relacionado A la liga Y de esta forma Ya tendrán La liga Para Playstation 4 Y para Playstation 3 Les dejaré En la descripción El link Para que puedan ir Les pido Que se suscriban Tanto A la página De Facebook Como al canal Para estar al tanto De la liga Para las dos consolas Y bueno Esto es todo Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Estaré siguiendo La actividad Con el canal Con los uniformes De San José Y de Rafael Potosí Ambos equipos Me los pidieron Y esos serán Los siguientes videos Bueno Nos vemos En el siguiente PES Liga Boliviana Hasta la próxima Hasta la próxima Liga Boliviana Liga Boliviana